bueno mi gente estamos por acá más contenido por acá por el canal si tienes el google fiber ya te entregaron la caja con todos los equipos además de eso te dieron otro componente para amplificar la señal y no sabes cómo configurarlo quédate hasta el final de este vídeo vamos por ello ya tenemos por acá la caja google fiber esto nos entregó el proveedor de servicio y por supuesto ya sacamos todos los componentes de su caja y por acá podemos observar el raure y vamos a aplicar un paso a paso cómo configurarlo primeramente tenemos que buscar esta cajita que ya la tenemos instalada previamente en nuestra casa y ahora vamos a darle energía a esa caja y vamos a conectar por acá utilizando esta regleta su transformador vamos a conectarla por acá en la posición justa y listo ya quedó y ahora rápidamente vamos a mirar nuevamente el raure y ahora vamos a darle energía todo esto lo trae el kit que nos entregaron vamos a conectarlo por acá y ahora vamos a darle energía al raure por acá y vamos a buscar con este cable tipo c vamos a conectarlo por acá un poco dificultoso estamos grabando y conectando a la vez y listo ya nos quedó y ahora vamos a conectar el cable ethernet por acá en esta franja verde que dice por acá este rj45 vamos a como les dije un poco complicado estoy conectando y grabando a la vez que vamos a esperar que el broche ella esté en su posición justa listo y ahora vamos a buscar el otro extremo para conectarlo acá en la cajita que les mencioné y listo así quedó vamos a darle vuelta por acá al raure y listo y ahora definitivamente vamos a darle este botón rojo de la regleta para darle energía a todo el dispositivo y ahora simplemente debemos esperar que codifique nuestro nuevo el raure acá en nuestro hogar vamos a esperar un poco que termine en la configuración para que tengamos acceso a internet y este va a ser el primer procedimiento que vamos a realizar bueno y ahora vamos a continuar con el vídeo vamos por ello y ahora estamos por acá en el otro nodo que vamos a configurar por acá ya conectamos el cable de ethernet en el verde también y en este caso vamos a conectar esta computadora de manera alámbrica si me gusta y igualmente el cable tipo cd power a la energía y listo ya lo tenemos y por acá podemos observar el nombre de red y contraseña predeterminado que estará en estos dispositivos y ahora por acá tenemos en la caja ya lo tenemos por acá la guía rápida dice que debemos descargar este google wifi está vamos a hacerlo y por aquí ya estamos en el teléfono estamos haciendo una captura de pantalla vamos a buscar acá en la play store y ya yo descargue e instale la app ustedes se la buscan así vamos a darle a abrir por acá y ya estamos adentro de la app ahora vamos a ver cómo es la metodología para configurar lo que por acá vamos a darle el no gracias esperamos un poco por acá y listo vamos a darle acá iniciar y está buscando los dispositivos y por acá los tenemos podemos observar los dos nombres de red que vimos en cada dispositivo dice que debemos seleccionar el principal donde conectamos en la caja al principio este vídeo por acá ya lo seleccionamos y debemos seguidamente debemos escanear el código qr vamos a darle permiso a la app para que tenga acceso a la cámara y debemos escanearlo por acá al principal el que primero conectamos igual a ya lo tenemos y ahora vamos a esperar que la app haga su trabajo empiece la configuración de esta red privada que vamos a crear por acá y ahora nos dice el sitio donde tenemos instalado el robre principal vamos a seleccionar por acá la sala principal y ahora vamos a darle un nombre vamos a personalizar nuestra red esto es muy importante vamos a escribir de nosotros por acá a cosme pero quiero colocarle por acá disculpe esta letra mayúscula esto no tiene nada que ver esto es simplemente como uno lo desea y ahora vamos a darle una contraseña y por razones obvias la vamos a ocultar pero ustedes le dan su contraseña ahí sale el formato y el número de caracteres que va a necesitar y listo ya la tenemos y ahora por acá dice que si queremos servicio de nube vamos a decirle que por acá continuamos y arranca el procedimiento y listo ya lo tenemos y ahora ya está finalizando y ahora nos dice este punto muy importante si tenemos un error adicional para multiplicar la señal pero crear un solo grupo vamos a decirle que si tenemos uno nos dieron uno y ahora vamos a darle por acá el siguiente ahora vamos a darle los parámetros que para este primeramente dice que debemos conectar el transformador y ahora vamos a decirle en qué sitio de la casa lo tenemos vamos a buscar por acá que lo tenemos en la habitación principal por acá y le damos siguiente ahora va a buscar ese dispositivo como les dije es fácil rápido sin rollos sin complicaciones y ahora también debemos escanearle el código qr y por acá ya lo tenemos los centramos por acá igual a lo marca o lo detecta automáticamente y ahora arranca la configuración para crear como después por decirlo así un grupo de trabajo y esto es muy importante porque podemos amplificar la señal y listo ya lo tenemos configurado la red y les muestro rápidamente lo que contiene la app así nos quedó y por acá podemos hacerle un recorrido por el mapa de navegación de la app por acá podemos hacer distintas configuraciones quiero que si ustedes están configurando revisen la app y se los dejo de modo informativo y por acá se los muestro por acá podemos cambiarle el nombre a la red podemos colocarle una nueva contraseña y por acá podemos configurar los dns y otros parámetros bueno en mi gente y ya para finalizar tenemos por acá el raure principal que les mencioné por ahora lo tenemos acá arriba de esta caja vamos a buscarle en la respectiva mesa pero quería mostrarles por acá y cómo quedó el otro punto de instalación y por acá tenemos la super computadora con que editamos por acá por el canal y aquí lo tenemos así quedó y éste se conecta inalámbricamente con el número 1 y podemos conectarnos alámbricamente por acá se los voy a mostrar acá debajo lo conectamos acá en la franja verde y va acá y me gusta configurar para que tenga conexión alámbricamente y les recuerdo amigos suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones para que tengan tanto de todo lo nuevo que voy a tener nos vemos hasta un nuevo vídeo